Seguimos fortaleciendo lo que antes se nominaba las delegaciones, que ahora son los centros de integración territorial, a lo cual en estos dos años y medio le hemos dotado de mucho equipamiento y de mucha funcionalidad, y además de la creación de nuevas delegaciones que nos permitan estar más cerca de los vecinos. En este caso, anticipándonos ya a lo que va a ser que a partir de la temporada de septiembre, en el inicio de la primavera, empiezan a crecer el pasto. Bueno, hemos hecho una inversión muy importante, de 100 máquinas de motobadañas para las distintas delegaciones, que vienen a fortalecer ese trabajo, y además, como ya lo hemos hecho oportunamente, ahora hemos comprado un camión de más magnitud, a una de las delegaciones que tiene un mayor trabajo, que es Villa Cabello, y asignando a la Ribera Paraná otro camión Ford 4000, con lo cual hoy todas las delegaciones de la ciudad de Posadas tienen un camión propio, esto cuando nosotros llegamos no existía, se alquilaban, y bueno, nosotros tomamos la decisión de hacer una inversión de esta característica, y seguimos equipando y fortaleciendo al municipio con equipamiento, que no solo es esto, sino también es el equipamiento que venimos dotando de Software y Harvard en las distintas delegaciones, para que tengan la funcionabilidad, donde el vecino pueda acercarse y pueda llevar adelante sus trámites, dentro de muy poquito vamos a habilitar posnet también en las delegaciones. Así que bueno, seguimos con esta idea que lo pusimos de manifiesto cuando asumimos, que era descentralizar la ciudad, pero para poder descentralizarla, nuestras funciones deberían tener los recursos, las áreas, y es lo que venimos haciendo en estos dos años y medio. En esta situación complicada que tiene el país hoy, ¿cómo se afrontan estas inversiones? La verdad que son grandes esfuerzos, nosotros venimos intentando administrar muy austeramente nuestros recursos para que de esa manera poder llegar a los vecinos con los servicios que nos demandan, Posadas es una ciudad muy grande, Posadas es una ciudad que tiene una demanda importante, y la venimos haciendo, hemos hecho un esfuerzo grande para poder equipar a los camiones y tener toda una flota nueva de camiones recolectores de basura, eso fue una inversión grande, de hecho fue la más grande en la historia de la ciudad de Posadas en tan poquito tiempo, y también estamos duplicando el plantel de equipamiento vial para que obra pública pueda hacer los trabajos de reparación, ya tenemos dos equipos de bacheo, pero a la vez estamos duplicando la cantidad de motoniveladora y el otro equipamiento que es necesario para que obra pública pueda hacer ese trabajo en una ciudad que todavía tiene muchas calles de tierra, pero bueno, la verdad que estamos haciendo, hoy está saliendo a disposición y aunque parezca increíble un camión regador, porque también cuando empiezan a levantarse la tierra tenemos lugares donde tenemos que brindar este servicio, así que bueno, hacemos un esfuerzo complejo porque al igual que le está pasando a los bolsillos de cualquiera de los posadeños, a nosotros también nos cuesta, ustedes piensen que cada una de estas motobadañas llevan combustible y no es el mismo combustible que podemos pensar hoy, que el que podemos pensar hace 3 meses atrás, se ha duplicado en algunos casos esos valores y eso impacta también en nuestra economía porque cada camión también lleva combustible, la recolección de residuos lleva, imagínense que cada camión de recolector de residuos hace entre 250 a 300 kilómetros por día. ¿Cuántos camiones están funcionando? Nosotros tenemos funcionando aproximadamente entre 21 y 25, que son los que tenemos trabajando, con lo cual es una inversión que tenemos que afrontarla y nuestra recaudación no crece a la medida de lo que está creciendo el costo del combustible.